Desde abril, nuestra universidad cuenta con una unidad de cine móvil, con la cual se realizarán diversos ciclos orientados tanto a la comunidad universitaria como al público en general. Todas estas actividades están organizadas por el Centro de Política y Territorio. El cine móvil es una idea que hemos puesto en marcha desde el CPIT, gracias a la generosa colaboración de un amigo de la casa que nos ha prestado una pantalla de LED de 3 metros por 4, de una visualización realmente fuerte. Hemos puesto en marcha tres días de cine. Uno muy querido para todos, que es para los jóvenes que cursan el FINES y los compañeros que están cursando los talleres que financia el PAMI. Otro que hemos puesto en marcha, todos los miércoles, se llama Miércoles de Cine, que vamos a dar filmes de nuestro cine, del cine de nuestro país, todos los miércoles para todo el público. Vale la pena que sepan que es al aire libre, cosa que le da un marco muy lindo. Y finalmente tenemos otro ciclo de cine en el que pasamos filmes que les sirvan a los profes de historia. Entonces, bueno, han asistido ya, esta es la segunda vez, con sus cáteras, con sus aulas a usar el cine como un recurso muy útil, muy práctico para poder dar clases. Así que, bueno, estamos muy contentos y esperamos que vengan todos, porque es para todos. ¡Gracias!